... ...volvemos para contarles una noticia del momento... ...porque a esta hora un incendio afecta al mercado de Ángel Mó... ...esto en Puerto Montt... ...vamos a tomar contacto con Claudio Basualto... ...para conocer más detalles... ...Claudio, buenos días... Hola Priscila, ¿cómo estás? Buenos días... ...en estricto rigor ya ha sido controlada la emergencia... ...hace un par de minutos atrás... ...bomberos ha declarado el control total... ...de este incendio que afectó finalmente... ...a cuatro locales, a cuatro pescaderías... ...y afectó de menor medida a otras dos... ...los locales 88, 89, 90, 91 y hasta el 93... ...fueron los mayormente afectados... ...en un costado, cuando uno entra de frente... ...en el costado derecho hacia el cerro... ...fue donde se inició este incendio... ...cerca de las cuatro de la madrugada... ...había ahí una persona que pernoctaba... ...en uno de estos locales... ...sintió el olor a humo... ...y él fue quien posteriormente dio la alarma... ...a los nocheros de Ángel Mó... ...posteriormente obviamente a bomberos... ...y el resto de las instituciones de emergencia. ¿Claudio? Sí. Claudio, tú dices que también se pudo haber propagado... ...para un cerro, ¿qué es lo que hay en ese cerro? ...para entender también la geografía... ...y que si es que está poblado... ...si es que hay locales o casas... ...en el sector alto de ese cerro... ...que es el que colinda con Ángel Mó... ...justamente se propagó el fuego... ...y en el sector alto hay algunas residenciales... ...y algunas casas bastante grandes... ...fue una de las preocupaciones también mayores... ...de hecho trabajó la escala... ...una de las escalas mecánicas... ...telescópicas del cuerpo de bomberos... ...para justamente cortar ese foco de fuego... ...de matorrales... ...porque estaba llegando hasta el sector alto... ...donde habían más casas... ...se propagó producto del incendio... ...de estos cuatro locales comerciales. Claudio, bueno, nos imaginamos que se están realizando... ...los peritajes de rigor... ...para saber qué fue lo que ocasionó este incendio... ...recordar además que en años anteriores... ...si no me equivoco, en el año 2014... ...11 locales también fueron destruidos por un incendio... ...y además anteriormente también un gran incendio... ...había también destruido gran parte de Ángel Mó. Absolutamente, era una de las preocupaciones... ...cuando tuvimos que la alarma... ...era en el típico mercado de Ángel Mó... ...acá en Puerto Montt... ...quizá uno de los lugares más conocidos... ...de la ciudad a nivel nacional e internacional... ...justamente en esta época alta del turismo... ...vinieron a la memoria todos estos recuerdos... ...de los dos grandes incendios... ...que tú mencionas que consumimos cerca de 11 o 15 locales... ...aproximadamente... ...y el otro que destruyó el pueblo de Ángel Mó completamente... ...de hecho fue esa la remodelación... ...que hoy día nosotros conocemos... ...Ángel Mó era muy distinto antiguamente... ...y fue producto de este gran incendio... ...que a diferencia de este... ...comenzó en los locales del principio... ...y fue propagándose hacia atrás... ...en este momento lo que se quemó fue... ...insisto, en un costado cercano al cerro... ...que también impidió que el fuego avanzara... ...hacia el resto de los locales... ...preliminarmente... ...preliminarmente, perdón, Cecilia... ...habría sido la falla de un refrigerador... ...la que habría, insisto, en potencial aún... ...iniciado este siniestro. Claro, y probablemente también... ...se repite la misma causa de los incendios anteriores... ...que habría sido esta falla eléctrica... ...en este caso, tal como tú mencionas... ...probablemente de este refrigerador... ...pero vamos a seguir también monitoreando esto, Claudio... ...porque lamentablemente golpea esto... ...a los locatarios en un periodo de temporada alta... ...donde reciben muchísimos turistas... ...probablemente hoy día va a permanecer... ...más bien cerrado... ...gran parte del sector de Ángel Mó... ...lo que significa pérdidas adicionales... ...a lo que tiene que ver con el incendio, además... ...es una lástima. Muchas gracias por esta información. Cecilia, muy cortito. Sí. Justamente para llevar tranquilidad... ...los turistas que vengan a Puerto Mono... ...vayan a ir a Ángel Mó... ...recordemos que Ángel Mó se divide en tres sectores... ...uno de la parte artesanal... ...ahí no pasó nada... ...este de las pescaderías... ...donde se venden los productos del mar... ...y ese es el que probablemente se mantenga cerrado... ...en su mayor parte... ...y otro donde están las cocinerías... ...que mostramos hace pocas semanas... ...ahí no habría problema... ...con mega vacaciones... ...eso va a estar absolutamente abierto... ...porque ahí no pasó nada. Qué bueno saberlo... ...sí, qué bueno saberlo... ...lo importante entonces es aclaración... ...solamente en el sector de las pescaderías... ...pero las personas que puedan ir a almorzar... ...por ejemplo... ...a disfrutar allí... ...en ese sector va a estar abierto... ...y también el de las artesanías... ...que está al frente básicamente. Sí, anterior. Bien, gracias Claudio... ...gracias por esta información muy oportuna... ...buenos días. Chao, buenos días.